De verdad no se lo pierdan, les va a encantar y estoy segura que les va a funcionar como a mí. Video de hijo de Mijares besando tiernamente a Lucero se viraliza. El primogénito de esta pareja formada por Lucero y Mijares poco se deja ver en público, de hecho no cuenta con redes sociales o si las tiene en privado, pero por fortuna de los fans en ocasiones publican videos o imágenes de José Manuel. En esta ocasión un tierno video de Lucero con su hijo Josh, como ellos le dicen de cariño, se viralizó donde podemos ver a Lucero dándole unos besitos a su pequeño hijo, a lo cual él reacciona correspondiéndole a su famosa mami con unos besos. Y es que el hijo de Mijares es un gran músico y lo ha demostrado en algunas presentaciones de sus famosos padres.